Este 27 de noviembre se estrenó la nueva cinta de Martin Scorsese en Netflix, con un reparto de primer nivel y una historia muy ambiciosa, el irlandés se posiciona como una de las mejores películas del año, y en este video decidí traerte algunas curiosidades de la película para que compartas con tus amigos, por lo que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. Número 1. Al Pacino dijo que, para él, el proceso de filmar el irlandés le recordó a cómo se sentía filmar películas en la década de 1970. Número 2. Según Deadline, antes de aceptar el papel de Russell Bufalino, Joe Pesci se negó varias veces para aparecer en esta película. Algunas fuentes dicen que el número real de rechazos fue de 50. Número 3. Stephen Graham estaba extremadamente nervioso durante la escena en la que él y Al Pacino debaten qué tan tarde llegó su personaje para una reunión. Stephen pensó, estoy en una escena con Robert De Niro y él no dice nada. Esto lo llevó a improvisar una frase, ¿qué te parece Frank al personaje de Robert De Niro? Para deleite de Stephen, De Niro improvisó la línea 12 y medio. Número 4. Robert De Niro quería que la película conservara el mismo título que el libro en el que está basada, I Hear You Paint Houses. Número 5. La compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic estaba proporcionando el trabajo para rejuvenecer a los actores. Según Al Pacino, había computadoras en los lados de las cámaras durante la producción para rastrear y seguir el elenco para que los actores pudieran trabajar normalmente. Pacino dijo que estaría interpretando a Hoffa en diferentes edades entre los 39 y 48 años. Pacino dijo que cuando le dijeron que su actuación sería a esa edad, intentaría realizar física y mentalmente sus acciones como si tuviera 48 años. Número 6. La película marca la primera asociación entre Al Pacino y Martin Scorsese. Número 7. Con 3 horas y 30 minutos de duración, esta es la película más larga que Martin Scorsese ha dirigido y la película mainstream más larga lanzada en más de 20 años. Número 8. Robert De Niro dijo que la película representa asuntos pendientes entre Martin Scorsese y él. Número 9. Inicialmente, la película estaba establecida con Paramount Pictures, que planeaba lanzarla a nivel internacional, así como Media Asia, que adquirió la distribución china, y STX Entertainment, que tomó los derechos internacionales, después de que Paramount Pictures perdió la confianza en el presupuesto de 100 millones de dólares para esta película, junto con la partida del jefe del estudio, Brad Gray, se puso en el mercado y Netflix adquirió los derechos. Número 10. El irlandés tardó 106 días en ser filmada. Este es el calendario de rodaje más largo en la carrera del director. Número 11. Es la séptima película con Robert De Niro y Joe Pesci juntos en el reparto. Las otras son Toro Salvaje de 1980, Erase una vez en América de 1984, Goodfellas de 1990, Casino del año 1995, Una Historia del Bronx del año 1993 y El Buen Pastor del año 2006. Número 12. En un momento fue concebida como una película de dos partes. Número 13. Este es el primer largometraje dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Robert De Niro desde Casino del año 1995. Número 14. En un momento de esta película, el personaje de Joe Pesci le indica a Frank que se reunirá con una hada llamada Ferri. Esta es una referencia a David Ferri, quien algunos creen que intervino tanto en la invasión de Bahía de Cochinos como en el asesinato de John F. Kennedy. Pesci interpretó a David Ferri en la película de Oliver Stone, JFK. Número 15. Martin Scorsese afirmó que para una toma de Jimmy Hoffa levantándose de su silla tuvo que pedir a regañadientes a Pacino, de 78 años, otra toma, ya que el ascenso de Pacino de la silla era demasiado rígido para la edad de 47 años de Hoffa en esa escena. Número 16. Se rumoreaba que el primer corte de The Irishman excedió un tiempo de ejecución de 4 horas. Número 17. Este es el vigésimo sexto largometraje teatral del director Martin Scorsese. Número 18. Robert De Niro se refiere a sí mismo como el irlandés en dos escenas en Goodfellas, una de las cintas más exitosas de Scorsese. Número 19. Además de su llamada cercana para participar en Goodfellas, Al Pacino casi fue dirigido por Martin Scorsese cuando Francis Ford Coppola, un aprendiz de Roger Corman, le sugirió que dirigiera El Padrino Parte 2, después de ver Main Streets del año 1973. El jefe de Paramount Pictures en ese entonces, Robert Evans, sin embargo sintió que Scorsese no tenía la experiencia suficiente para el trabajo y prefirió que Coppola fuera el director. Scorsese entonces comenzó a trabajar en lo que sería Taxi Driver. Número 20. Esta es la primera película de Martin Scorsese para Netflix a pesar de estar vehementemente opuesto a ver películas en una pantalla de televisión. Sin embargo, algunas películas de Netflix tienen un lanzamiento teatralimitado y este fue el caso del irlandés. Número 21. Durante una entrevista con The Playlist, Martin Scorsese mencionó que esta sería diferente de sus otras cintas de Gunsters y dijo, Creo que esto es diferente, creo que lo es, ¿sabes? Bueno, muchachos y casino tienen un cierto estilo que cree para ellas, en realidad están en las páginas mismas del guión. Concebir a Goodfellas fue casi como una ocurrencia tardía, a veces tenía prisa, sentía que ya lo había hecho porque lo había jugado todo en términos de los movimientos de cámara y la edición y ese tipo de cosas. El estilo de la imagen, los cortes, los cuadros congelados, todo eso fue planeado de antemano. Pero aquí es un poco diferente. La gente también es mayor en el irlandés. Sin duda se trata más de mirar hacia atrás, una retrospectiva por así decir, de la vida del hombre y las elecciones que ha tenido que hacer. Número 22. Martin Scorsese ha dicho que no podía lograr que un estudio de Hollywood respaldara su épica película de la mafia, alegando que ya nadie estaba interesado en hacer una película con él y con Robert De Niro. Afortunadamente, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, finalmente apoyó la producción con un presupuesto aproximado de 160 millones y la película finalmente recibió luz verde. Número 23. Mikey Rourke afirmó que Scorsese quería que apareciera en la película, pero que Robert De Niro se negó a trabajar con él como resultado de una pelea entre él y Rourke que comenzó cuando filmaron Corazón Satánico del año 1987, donde los dos protagonizaron la película. En una declaración a Entertainment Tonight, los productores del irlandés Jane Rosenthal y Emma Tillinger y la directora de reparto Ellen Lewis dijeron que Rourke se equivocó y que nunca estuvo apegado a la película. Nunca se le pidió a Mikey Rourke que estuviera en The Irishman ni se le pensó, discutió o consideró para estar en la película, decía el comunicado. Número 24. La palabra f*** y todas sus permutaciones se usan 136 veces a lo largo del film. Esto marca la sexta película dirigida por Martin Scorsese que contiene más de 100 usos de la palabra después de Ray Gimbal, Goodfellas, Casino, The Departed y El Lobo de Wall Street. Número 25. Robert De Niro y Al Pacino anteriormente aparecieron en El Padrino Parte 2, Fuego Contrafuego y Frente a Frente. Número 26. Esta es la novena colaboración cinematográfica entre el director Martin Scorsese y Robert De Niro, siendo sus películas anteriores Mean Streets del 73, Taxi Driver de 1976, New York, New York del 77, Ray Gimbal de 1980, por la cual ganó un Oscar, El Rey de la Comedia de 1982, Buenos Muchachos de 1990, Cabo del Miedo de 1991 y Casino de 1995. Sin embargo, esta es la décima colaboración cinematográfica si se tiene en cuenta el cortometraje La Audición del año 2015. Número 27. Aunque Robert De Niro, un estadounidense de ascendencia italiana-irlandesa, siempre fue la primera opción de Scorsese para el papel, cuando Scorsese propuso originalmente este proyecto a Paramount Pictures, tanto Liam Neeson como Pierce Brosnan, ambos en realidad nacidos en Irlanda, fueron considerados brevemente como opciones alternativas en caso de que De Niro no estuviera disponible o se le pidiera que tomara el papel de Russell Bufalino después de que Joe Pesci inicialmente se mostró reacio. Aunque tanto Neeson como Brosnan son aproximadamente una década más jóvenes que De Niro, y Neeson tenía una semejanza física más cercana a Frank Sheeran de la vida real, Scorsese tenía dudas sobre si podría lograr el acento de manera consistente. Brosnan también fue contemplado, pero se cree que no fue contactado ya que para entonces Sospeci finalmente accedió a desempeñar el papel de Russell Bufalino, lo que significaba que ya no se necesitaban opciones alternativas. Número 28. Joseph Crazy Joe Gallo es visto entrando en el club Copacabana, esta ubicación también aparece en Goodfellas y Reagan Bull de Scorsese. Número 29. Dos de las estrellas de esta película han retratado a Al Capón, Robert De Niro en la película Los Intocables y Stephen Graham en la serie de televisión Borg Walk Empire. Además, Al Pacino protagonizó la película Scarface del año 1983, que era una nueva versión de la película Scarface, The Shame of a Nation del año 1932, que estaba fuertemente inspirada en la vida de Al Capón. Número 30. Harvey Keitel apareció por primera vez en una película de Martin Scorsese en más de 30 años. Su última colaboración fue La Última Tentación de Cristo. Número 31. Esta es la cuarta colaboración entre Martin Scorsese y el cineasta mexicano Rodrigo Prieto, después de El Lobo de Wall Street, La Audición y Silencio. Número 32. Mientras filmaban El Irlandés, Martin Scorsese cumplió la edad de 75 años. Para celebrar su 75º cumpleaños, recibió un gran pastel de cumpleaños con una foto de su rostro. Número 33. Jonathan Morris aparece como el sacerdote que consuela al personaje de Robert De Niro. Morris fue un sacerdote católico en la vida real y contribuidor en Fox News antes de abandonar el sacerdocio en el año 2019. Número 34. En 2003, mientras estaba en su lecho de muerte, Frank, el irlandés Sheeran, reveló que mató a Jimmy Hoffa, afirmando que fue muy duro para él porque Hoffa era un buen amigo suyo, pero era un negocio. Esto aún no se ha confirmado como un hecho por las autoridades. Número 35. Al comienzo de la película, cuando Frank Sheeran está en la casa de retiro, habla de pintar casas, y hay un corte en una toma rápida de él ejecutando a alguien con un disparo en la parte posterior de la cabeza. La toma dura menos de un segundo y la cara de la víctima está semi-oscurecida, pero un cuadro congelado revela que esta es una toma de Sheeran ejecutando a Jimmy Hoffa. Esas han sido solo algunas curiosidades de la nueva película de Martin Scorsese, el irlandés. Si te ha gustado este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para ver más contenido similar en los próximos días. Yo me despido. Mi nombre es Isby Aonira, has estado en Cinema Ibis, el escondite perfecto de los cinéfilos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!